Todo empezó cuando cruzamos las miradas Y pude entender que el amor llega de la nada Aferrándome a un solo sentimiento Yo no puedo estar sin ti Te regalo mi vida, te regalo el corazón Para siempre Quererte y besarte tiernamente Para siempre Entregarte todo simplemente Para siempre Quererte y besarte tiernamente Para siempre Entregarte todo simplemente amor Todo empezó cuando cruzamos las miradas Y pude entender que el amor llega de la nada Aferrándome a un solo sentimiento Yo no puedo estar sin ti Te regalo mi vida, te regalo el corazón Para siempre Para siempre Quererte y besarte tiernamente Para siempre Para siempre Todo simplemente amor Te regalo mi vida, te regalo el corazón Te regalo el corazón Te regalo mi vida, te regalo el corazón